En el nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Veo en ti, no eres hombre para mentir Fieles son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Veo en ti, no eres hombre para mentir Fieles son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Este es el año de Marte ofrece Padre, en el nombre de Jesús damos gracias Gracias por tu fielidad Gracias por todo que estaba haciendo Señor en este fin de semana Gracias Señor por esta mañana Este domingo Señor en el cual estamos aquí Para festejar tu día Señor bendecimos este día Bendecimos a cada hombre, cada mujer, cada persona que está presente Señor gracias por lo que están mirando en enlace Por internet, pedimos Señor que tu Espíritu Santo puede hablarnos Que tu Espíritu Santo puede ministrarnos Para que podamos entender Señor el privilegio que es para ser hijos tuyo Pero la responsabilidad es para poder establecer tu reino aquí en la tierra Como es en los cielos Porque somos diamantes en tus manos En el nombre de Jesús Amén Y yo quiero explicar que algunos de esos facets De esos diferentes cortes del diamante Son tan importantes Vamos a hablar de nueve de eso Pero yo quería comenzar con el primero Que el primero que se llama gozo Dice la palabra que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y a lo mejor aquí vos miras gozo Y gozo solo Ay que lindo Que es importante A veces uno puede estar Verdad Triste Y está así como Se van a su trabajo Están tristes Se van a su casa Están tristes De donde se va Pero tristeza Que es el opuesto de gozo No es solamente un No es una emoción Es una decisión Una decisión Para estar en el medio de una tormenta En el medio de dificultades Que estás pasando Uno puede elegir Para estar gozoso Igual Adentro Porque es una emoción Adentro Y dice la palabra Dice perdón en griego Que la palabra gozo Significa La palabra es chara Que significa un estado emocional Alegre Pero producido en el espíritu Y no por las circunstancias Externos Amén Que dice en Santiago Uno dos Hablando de emociones Por el espíritu Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Aleluya Aleluya Que dicen Que por sumo gozo Cuando todo está bien Cuando todo está marchando Como vos querías Cuando vos querías Como vos querías No No dice eso Considera Con sumo gozo Cuando las cosas Cuando estás pasando pruebas Cuando estás pasando dificultades Cuando nada salió Como vos querías Que nada sale En tu tiempo Pero consideramos Sumo gozo El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Por eso necesitamos Decir Señor En el medio De lo que estás pasando Hoy En esta prueba Con esta tentación Señor Yo Fuera Temptación Yo elijo Para caminar En obediencia De la palabra Y elijo Para tener Yo decido Para tener gozo En mi corazón Porque Señor Eso va a darme Fortaleza Gozo Es una de las Faces importantes Para poder transmitir La presencia De Dios A los que están alrededor Comenzando en casa ¿Verdad? Y después del lugar De trabajo Cuando voy en casa Ay Señor Gracias Bendecimos mi jefe Bendecimos Señor Toda esta gente Que trabaja Señor Bendecimos En el nombre de Jesús Y Señor Y que la gente Puede Wow Hay algo diferente En esta persona Y que Parece que Vos sabés Que está pasando Una dificultad Tremendo Pero parece Que hay algo Diferente Es el Señor Es el gozo De Él Que me ayuda Para pasar De prueba En victoria El gozo Del Señor Es mi fortaleza En el medio De las dificultades Yo elijo Para seguir Teniendo su gozo Número dos Otra faceta Es paz En griega Dice Perdón Si no pronuncia Super bien Pero R-R-N Es paz Significa paz ¿Qué significa? Un estado De quietud Todos respiramos Paz Paz Quietud Descanso Reposo Armonía Y orden Aleluya Dice Según el medio De las dificultades Y luchas Y tentaciones Igual Igual Podes Tener Paz Paz Ay pero ¿Qué es eso? Gozo Y paz Pero parece Que no tiene Paz Podemos tener En el medio De una dificultad Tremendo En tu vida Porque el príncipe De paz Vive en tu corazón El príncipe De paz Se llama Jesucristo Que nosotros Estamos conectados De la vida Por eso podemos Tener gozo Por eso podemos Tener paz Porque decimos Señor Sigue reinando En mi vida Igual Señor Que perdí mi trabajo Que no hay Con toda la lista De cosas Que podía pasar En tu vida Podes Respirar Paz Yo no sé Que estás pasando Hoy Pero puedes Tener paz En el medio De tu tormenta Porque Cristo Quiere reinar En tu vida Esa es parte De ser Diomante Que Él Puede vivir Entonces pasamos Por cosas Difícil Pero Dios Quiere ayudarnos Otra faceta Paciencia Aleluya No voy a preguntar Cuanto tienen Cuanto tienen Mucha paciencia Amén Mi marido Tiene mucha paciencia Conmigo Y yo con él Y él conmigo Por eso estamos Casados Felizmente Paciencia En griego Yo no sé Por qué pusimos Esta palabra Porque son re difícil Para leer Pero Es una palabra Pasar Y voy a poder leer Dice Significa Ajuntar Soportar Las ofensas Provocaciones De otros Sin murmurar O tener Resentimiento Entonces cuando Alguien habla Más de vos Cuando hace algo mal O algo pasa En tu vida Paciencia ¿Verdad? Primero cosa Paz Y después Paciencia Yo por No sé Para ustedes Yo tengo El privilegio Para poder Tener en este País Un auto Y manejando El auto En este país Es un desafío Y tengo 31 años En este país Yo amo Paraguay Con todo mi corazón Pero cuando Los paraguayes Entran en su auto Transforman Y los Omnibus Ni para decir Y los motos Ni para decir ¿Verdad? Cuando uno Entra en una Una cosa De transporte No sé Pero se transforman Los paraguayes Son tan buenos Son tranquilos Hermosos Pero cuando Entran en su auto En su omnibus En su moto Cambian Cambian Completamente Y es No sé Pero paciencia Paciencia ¿Verdad? Ceros tres Paciencia Y no voy a explicar Tampoco De que mi churro Cuando él está En el auto Cuando alguien Hace algo A él ¿Verdad? Pastor Recordá que pues Pastor Tranquilo Tranquilo No diga nada Dios te bendiga Aleluya Paciencia Parece que estamos Formando algo Paciencia ¿Tus hijos ¿Tus hijos Son perfectos? Sí Sí Amén ¿Tu marido Tu esposa Es perfecta? Sí Paciencia ¿Y quién es Que puede pulir Un diamante? A otro Diamante Amén Es un diamante Que puede cortar Y pulir Está hecho Con otro diamante Pero el que hace Es nuestro Dios Amén El que permite Es nuestro Dios Entonces está Él está formando Nuestras vidas Pero a veces Él usa Todos los otros Diamantes Para estar formando En nosotros Para poder brillar Mejor Amén Paciencia Y sabes Cómo se forma La paciencia Con las pruebas Entonces Y si vos querés Tener más pruebas En tu vida Señor Dame más paciencia Y gloria a Dios Por todas las pruebas Que va a pasar Para tener más paciencia Aleluya Paciencia Seguimos Después ¿Qué dice en Santiago 1? Versículos 3 y 4 Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce El fruto de la Paciencia Entonces ¿Qué va a pasar? La paciencia Las pruebas ¿Y qué dice en versículo 4? Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Aleluya ¿Cuántos quieren ser perfectas? La otra palabra Para perfectos Significa Maduros Que queremos madurar No estamos poniendo Viejas Ni viejos Jamás Aleluya ¿Verdad? El miércoles pasado Cumplí años Pero estoy Madurando Aleluya Y no 60 Él dice a toda la congregación Y mi esposa Cumple 60 Yo no tengo 60 ¿Cuánto? Por favor Y a veces Él dice que tengo 80 Y yo ¡Socorro! Soy más joven Y soy 4 años Más joven que él Entonces Él siempre va a ser Mayor que yo ¿Verdad? Paciencia Paciencia Pero quiero Cuando tenemos Este pruebas Para tener paciencia Para que podemos Madurar Y tener Y ser Perfectos Ante de Dios La siguiente Que tenemos Número 4 Benignidad Benignidad Chestorrete Aleluya Un disposición De gentil Estoy hablando De todos ustedes Aleluya Ustedes tienen paz Tienen paciencia Tienen gozo Benignidad Gentil Suave en tu hablar Por supuesto Todos ustedes Suave en tu hablar Temperamento En control Y culto Aleluya Estoy hablando De cuantas personas Que cuando hablas Solamente sale La palabra de Dios De tu boca Palabra suave Por supuesto Todo el hombre dice Estás hablando De mi esposa Amén ¿Verdad varones? Voy a estar pensando La primera persona Que salió Cuando yo hablé De esta benignidad Voy a pensar Ay esa es mi esposa Amén Y todos nosotros Mujeres Pensamos Oh este es mi marido ¿Verdad? Este es mi hijo Bueno benignidad Wow Que importante que es Que importante Que podemos tener Y ser personas Benignos Que podemos tener Suave en el hablar Temperamento Que nuestro temperamento Es controlado Culto Dios tiene mucho Para pulir En mi vida Y está haciendo Por la media Y por gracias A cada uno de ustedes Comenzando con mi churro Y esa benignidad Que podemos Realmente Controlar A veces Cuando pasa algo A veces yo puedo Controlar la lengua A veces ¿Verdad? Yo controlo la lengua Pero mi marido Mi churro Dice Cambia tu cara Y eso no sé Y eso no sé cómo cambiar ¿Verdad? En mi cara Aleluya Pero a veces Pero eso es parte De lo que Dios Pero no a vosotros En Cristo No sé para ustedes Pero yo quiero Pero yo quiero tener Estas cualidades En mi vida ¿Por qué? No hiciste Así más rápido ¿Cómo tratamos? Chicas Las empleadas Y si tienes Alguien en tu casa Que está sirviendo Ayudándote ¿Cómo tratas Los mozos En el restaurante? ¿Cómo tratamos A los demás Que están alrededor De ti Comenzando en casa Con nuestros hijos Nuestro marido Nuestra esposa En dignidad Nuestro trato Con unos a otros Que Dios puede ayudarnos Para mostrarnos Para mostrar En el mundo Que somos su diamante Para brillar Para Él Y eso es importante Para perdonar A unos a otros Y ese perdón Es algo diario Es algo constante Para poder Brillar Benignidad Después tenemos Número cinco Bondad En griega Agathasmo Agathames Aleluya Ser bueno Amable Virtuoso Generoso Con Dios En vida Y Conducta Wow Bondad Bondad Para ser Bueno Amable Virtuoso Que importante Que son Estas cualidades Y a lo mejor Si el Espíritu Santo Está diciendo Bueno Hijo mío Hija mía Hay lugar Para mejorar Sabes Dios Dios Quiere Hacer El cambio Pero solamente Depende A nosotros Cuando decimos Señor Haga tu obra En mí Señor Ayúdame Para controlar Esta lengua Ayúdame Señor Para hacer Un mejor Trato Con lo que Está alrededor Ayúdame Señor Para realmente Transmitir Tu luz Para transmitir Tu amor Para transmitir Tu presencia Donde yo me voy No importa Si estoy Recansada No importa Por las pruebas Que estoy pasando Ayúdame Para ser Tu diamante En tus manos Bondad Que dice en Romano 15 14 Romanos 15 14 Pero estoy seguro De vosotros Hermanos míos De que vosotros Mismos Estáis Llenos De bondad Llenos De todo Conocimiento De tal manera Que podéis Amonestaros Los unos A los otros Dios quiere Que estamos Lleno Lleno De bondad Lleno Para poder Sobre Que estamos Tan llenos Que sale Todo eso Para los demás Que están A alrededor De nosotros La bondad La bondad Que es parte De las calidades Cualidades De Dios En nuestra Vida Número 6 Fe Fe En griego Es Pisti Es más fácil Pisti Implantada En la divinidad Plantada La palabra De Dios Con una Confianza Absoluta En Dios Y su palabra Pisti Fe Así como La palabra Dice Que sin fe Es imposible Agradar Al Señor Entonces Necesitamos Tener fe Es el base Es el base De Dios Mante Para tu vida Para mi vida Necesitamos Creer en Él Es el primer Paso Necesitamos Recibir a Él Y creer en Él Pero igual Si tienes años Yo tengo 35 años En el Señor Aleluya Y Él Él está trabajando Y tiene mucho Para trabajar Todavía en mi vida Pero quiero Seguir haciendo Una mujer de fe Porque soy casada Con un hombre de fe Él es un visionario Él ve a las cosas Él Nada es imposible Y estoy Hasta su lado También caminando Diciendo Si Señor Es cierto Cierto Iglesia para 20 mil Cierto Cierto Señor Un país cambiado Completamente Si Señor Así es Paraguay Para Cristo Fe Nada es imposible Para los que Creen en Él Fe Fe Somos una iglesia De fe Somos una iglesia Que creemos en Él Porque esa es La única manera Que podemos Agradarle Y darle placer Porque Él no va A responder De nuestras quejas Ay Señor ¿Por qué no hiciste? Yo quiero esto Yo quiero Jamás Pero cuando decimos En el nombre de Jesús Yo sé que mis hijos Van a servirte Yo sé Señor Y si sos casado Con alguien Que no es creyente Todavía Señor gracias Gracias por mi marido Señor Un siervo de Dios Yo me acuerdo Una amiga mía Que de esta congregación Su marido No era creyente Todavía Y uno de los pastores Vino Y es amigo De su marido Y él estaba diciendo ¿Y cómo está tu marido? Y bueno ¿Cuándo? ¿Y dónde está? ¿Y cómo está él? Y ella dijo Está enfrente Alabando al Señor ¿En serio? Vino el culto Él está enfrente Alabando al Señor Y el pastor Se fue para buscar Y yo no veo a él ¿Y dónde está tu marido? Él vino hoy Está alabando al Señor Pastor Mi marido Está alabando al Señor Físicamente todavía no estaba Pero ella es mujer de fe Ella vio su marido Enfrente Alabando al Señor Y vos sabes Que menos de dos O tres meses después La realidad Fue hecho Su marido Estaba enfrente Alabando al Señor ¡Aleluya! Somos mujeres Y hombres Personas de fe No importa tu circunstancia No importa lo que hoy Estás pasando Necesitamos tener ojos de fe Para saber que nada Es imposible Para entender lo que Dios Va a hacer Igual y si hoy No vemos con nuestros ojos Naturales Pero entendemos Que Dios es fiel Así como en Hebreos Dice que fe es la certeza Estaba convencido Plenamente convencida ¿Verdad? La certeza de lo que no ¿Verdad? Lo que espera Y la convicción De lo que no se ve Estamos convencidos De grandes cosas Para Paraguay Que Dios va a usar Esta nación Para realmente Transformar Y hacer de gran bendición Para el mundo Porque Dios Está usando Esta nación Porque está usando Sus hijos Que están en este lugar Fe Fe Es parte del diamante Que Dios está haciendo Fe Y tenemos dos más Mansedumbre Mansedumbre Prato es Prato es Que significa Suave Ser suave Gentil Equilibriado En tu temperamento Y tus pasiones La paciencia Sin el espíritu De revacha Que cuando vos Tienes un espíritu De paz Que vos Queres Equilibriado Vos Estás Mansa Que los pasiones ¿Verdad? Están controlados Manso Manso Jesús fue un hombre Manso Un Dios mismo Haciendo ¿Qué dicen Tito? Tito 3.2 Tito 3.2 Dice Así Paciencia Estamos formando algo Y ahora Os di a beber leche Tito 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 3.2 Tito 3.2 Gracias Que a nadie difamen Que no sean Pendencieros Sino amables Mostrando Toda mansedumbre Para con Todos los hombres ¿A quién vamos a mostrar A nuestra mansedumbre? A todos los hombres A toda la persona Que está alrededor De nosotros Controlada Que estamos Con paz Con gozo Mansedumbre Que podemos Realmente transmitir ¿Qué dice Primer Pedro 3.15 Sino santificad A Dios El Señor En vuestros corazones Y está Siempre Preparados Para presentar Defensa Con Mansedumbre Y reverencia Ante Todo el que os Demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Amén Mansedumbre Somos Mansos Entonces Eso también Cuando un Cuando un caballo Tenimos caballos ¿Verdad? Cuando estaba creciendo Y teníamos caballos Salvaje Y a veces Era tan difícil Para poder Entrenarles Y guiarles Pero cuando ya Estaba Dice Broken Cuando estaba Ya Quebrado 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 Cuando estaba Quebrado Era manso Vos podías Hacer Yo podías En el caballo Que yo tenía Yo podías Después que estaba Entrenado Yo podías Tocar así Y podías Ir a este lado Yo tocaba así En este lado Se va a este lado Estaba entrenado Estaba manso Dios a veces Quiere tocarnos Para que Podemos ir a este lado Amén Queremos ser manso En sus manos A veces Dios quiere Solamente tocar Un poquito Para que podemos Ir a este lado Andar y hablar Con fulana de tal Que ella necesita Bueno ahora Yo quiero que vos Podes orar Por fulana de tal Que necesita Llamar a fulana También Necesitamos ser Mansos Guiado A ver ¿Verdad? No guiado Por nosotros Un salvaje Pero yo quiero Hacer este Pero no Yo me voy acá Mansedumbre Guiado Por el Espíritu Santo De Dios Amén También Número 8 Templanza Templanza Significa Controlado De los apetitos Y los pasiones Controlado En ese controlado Así como vos Podes ver Oh estamos Formando Wow ¿Qué tenemos? Un diamante Pero falta Algo todavía Vos sabes Que la palabra En Gálatas Cuando habla De el fruto Del Espíritu Santo Lo dice Los frutos De temblanza De paz De bendignidad Gozo Fe Mansedumbre No dice Todos los frutos Dice que El fruto Del Espíritu Y ese próximo Es como la corona Que es el amor Es el resumen De todo Que estamos hablando De ese diamante Es amor Porque Dios No solamente Dio Y da amor A nosotros Que el Dios Su Hijo Cuando habla De dar Pero el también Es amor Entonces Eso también El amor De Dios Es lo que Nunca Falla El amor De Dios Que es número Nueve Que estamos hablando Amor Que es la corona La corona Sobre todo Por eso dice El fruto Del Espíritu Comenzando Con el amor Que ese diamante Son la vida De ustedes Un diamante Que como yo dije Es la más preciosa La más valorosa De todos los joyas Pero necesita No estar Seguir en el bruto No es solamente Bueno Es lindo No es tan Un poco feito Pero no Es lindo Cuando está pulido Cuando está cortado Por las manos De nuestro Dios Que permitimos Que Él puede Moldearnos Ayudarnos Para poder Brillar Para Él Mansedumbre Benignidad Bondad En el medio De tormentas Que estás pasando Dios quiere hablarnos Pero necesitamos Estar quietas Quietos Para poder Escuchar Su voz Él quiere guiarte Porque Él te ama En el nombre de Jesús Que en Él Nada es imposible Su palabra Tiene poder No eres hombre Para mentir Para que estrague Esta nación Con paciencia Esperaré Este es el año De Marte De Marte ¿Él? ¿Él?